Saludos a todos, bienvenidos quienes nos acompañen. Saludo especial a las comunidades Rastafari Unidas, unidos, disculpen. Muchas gracias por sus trabajos, por avanzar el progreso en nuestras vidas y en nuestro llamado. Bueno, vemos aquí que, bueno, creo que me adelanté un poco. Mencionamos que estamos realmente agradecidos de poder ser al servicio de quienes le sirvamos. Así es de que esperemos ser útiles y esperemos ser al beneficio de aquellos quienes benefician de esto. Así es de que les agradezco el ser, porque entonces me da la oportunidad a mí de ser igual como lo son ustedes. Entonces, les damos las gracias a todos. Ahora, continuemos. Ahora sí, habla Rastalon Sotseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es miércoles, septiembre 6, 2017. Son las 6.22 minutos pm, es decir, de la tarde. Ahora continuamos con esa presentación la cual habíamos quedado en traer al frente. Y es en relación al informe que trajimos, que pusimos, que subimos en forma de video. En parte hablamos de una imagen de un monumento con el símbolo de la Trinidad. Y al finalizar esa presentación, presentamos una imagen en donde vemos al emperador Jalislasi I saludando a Mickey Mouse en Disneylandia con la embajadora. Ahora, en esta presentación estaremos entrando un poco más en detalle en relación a esa imagen de su Majestad Imperial Jalislasi I con Mickey Mouse. Ahora, borramos la imagen de nuestro teléfono inmediatamente después de finalizar la presentación. Así es de que no ponemos la imagen en pantalla, pero hay otras cosas que sí pensamos comunicar respecto al mismo tema. Y creo que voy a decidir la primera que sea esto. Bueno, de hecho aquí se encuentra la misma imagen. Entonces, esta muchacha que se ve aquí en pantalla es la embajadora y aquí podemos ver a Mickey Mouse. Y aquí abajo vemos esa misma imagen la cual presentamos como informe. Aquí dice, intervista, Marcia Miner Phillips, 1967, Disneylandia, embajadora al mundo. Bueno, lo que encontramos aquí es básicamente el audio de esa entrevista. Y aquí encontramos los horarios, no los horarios, pero bueno, sí el horario respecto al audio y los temas que se encuentran dentro de esta grabación. Y nos dimos cuenta que hacia acá abajo, al minuto 27 con 8 segundos, empieza a hablar acerca de un día en la vida de la embajadora. Y dice, presidente de Turquía, Sevdet Sunni, emperador de Etiopía, Haile Selassie. Entonces, lo que hicimos era, tocamos pues el audio hasta llegar a ese tiempo. Y pues no empieza a hablar inmediatamente acerca de Haile Selassie primero. Pero creo que al minuto 29, cerca al minuto 29, empieza a dar un breve y corto comentario en relación a su encuentro con Haile Selassie primero. Así es de que lo que vamos a hacer es, vamos a tocar el clip, el audio clip, y luego lo vamos a traducir. Para ver lo que se comunicó. Es en el minuto 29 con 32 segundos. Así es que empezaremos un poco antes. Entonces aquí está diciendo, no, pues ese era un día en la vida. Y está hablando en referencia a su posición como embajadora de Disneylandia. Y empieza a decir algo por el sentido que a las 7 y media de la mañana tuvo que ir a San Diego. A las 9 regresó a grabar un programa en vivo. Y empieza otro programa a las 12 y media. Y luego se encuentra con un señor de una estación de televisión de Tijuana. Y entonces tiene que ir hacia México, cruza la frontera para tomar café con el señor. Entonces dice que, y luego pues cenó con el muchacho y que acompañándola fue otro tipo, el cual mencionó su nombre, pero no estoy seguro que sea su posición y su relación al tema. Aunque pues seguramente es profesional y dice que entonces pues haciendo todo esto regresa de nuevo a los Estados Unidos a las 7 de la noche. Y luego menciona que todo esto se hacía con los personajes. Es decir, como con Mickey Mouse y Pluto y ellos. Porque los niños, porque la gente pues quiere, quiere pues que, o sea, por ejemplo, aunque ella nomás es embajadora. De Disneylandia, supongo que a lo que se refiere es que pues tenía que ir acompañada con personajes para pues satisfacer las curiosidades de los negociantes y las gentes con quien trataba. Entonces le dice el señor, oh, eso está sorprendente todo lo que debías hacer en un solo día. Entonces creo que está revisando notas anteriores la muchacha o algo porque, porque le dice, o a lo mejor escribió un libro, no estoy seguro, pero escuché que el señor le dice, oh y no tienes otra página así, igual. Y dice, a ver, deja ver, ah, sí, estaba ese día en el cual debía darle una gira al presidente de Turquía. Y ahora va a entrar en detalles cerca de la experiencia esa. Y prácticamente lo que va a decir es que, que, que por motivos de seguridad, que por dos días seguidos vigilaron la limusina y que ella tuvo que ir a, a, en un carro, no sé, en un carro pequeño a, a recogerlo y no sé qué. Y pues que, pues que, tanta seguridad, pues empieza a hablar respecto a la seguridad y, y todo lo que ella observó durante el proceso en lo que se llevaban a cabo los, 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 las seguridades, pues, para la bienvenida al presidente de Turquía darle su gira. Bueno, entonces empieza a decir que estaba muy sorprendido. Con la, el, el, el extento de la seguridad, los, las precauciones que se, que se llevaron a cabo, las medidas que se tomaron para asegurar la seguridad del presidente de Turquía porque tenían miedo de, de un, creo que dijo de, de un peligro. No sé qué habría estado sucediendo en esos tiempos en Turquía o no sé qué era la situación con el presidente, pero temían un ataque o algo así. Dice que ella recuerda ir en un automóvil pequeño al aeropuerto y, y que, y habían cuatro bomberas o cuatro camiones de, de la estación de, de, pues, esos quienes apagan las lumbres. Entonces, eh, no sé cómo se diría, pero, eh, esperando el helicóptero, creo que dijo. En caso de que hubiera algún tipo de emergencia. Ahora le pregunta al señor que si tenía nervios, si estaba nerviosa. Y entonces le dice, oh, Scott, o sea, ¿tú crees que no? Aquí va, aquí dice, aquí es donde empieza a hablar acerca de Hailey Selassie primero. Dice, y lo mismo fue la situación con Hailey Selassie. Cuando él vino, teníamos todo su equipo de seguridad caminando hacia el lado del automóvil y con nosotros, o sea, caminando al lado del automóvil y con nosotros, todo el personal de seguridad. Y dice, él tenía con él su pequeño, eh, perro, perrito, Lulu, en su, en su rodilla, un pequeño chihuahua. Ahora el señor le pregunta, ¿y quién es ese Hailey Selassie? Ahora dice la muchacha, emperador Hailey Selassie de Etiopía. Sí, dice, hombre fascinante. Dice, hombre fascinante, o sea, yo soy una, en, en, ¿cómo se dice? Entusista, en, a ver, ¿cómo se dice? Entusiasta de, de la historia. Y, y entonces yo había leído tantas cosas de él. Durante la guerra mundial y, y diferentes cosas que sucedían y pasaban. Habiendo sido enviado en exilio. Solamente, o sea, mucho, no más, muchas cosas de él. En otras palabras, había leído mucho, mucho de él. Y dice, y pues, el poder encontrarme con él o, o, o conocerlo, saludarlo, esa persona, dice. Dice, realmente es algo. Y ahí, continúa diciendo, y conocer a este y el otro. Y prácticamente eso es lo que, lo que habla en relación a Hailey Selassie primero. Ahora, continuemos. Tenemos ahora esta otra página que, que vamos a abrir. La cual, vean aquí, es, esto que vamos a traducir, es en relación al tema. Este, este, esto viene del libro titulado El León de Juda en el Nuevo Mundo. Escrito por Teodoro, Teodore M. Vestal, Ph.D. Es decir, Teodoro M. Vestal, Ph.D. Y, se encuentra en la página 155 y en la página 156. Y entonces, vamos a, vamos a traducir esto. Tomamos el tiempo antes de empezar esta presentación para revisar palabras, las cuales, quizás, íbamos a tener dificultad traduciéndolas. Y, para no batallar tanto. Y, bueno, la razón que vamos a, a presentar esto, no solamente es porque hace mención breve de, de su estancia en Disneylandia y todo eso, pero, pero hay otro, otro punto que, que se hace respecto al, al, ¿cómo se dice? Al escritor, a la periodista, Reisgard Kapuscinski. Y hace un comentario de este autor, Teodoro, Teodore, muy, muy importante y muy significante. Ahora, cuando lleguemos a esa parte, lo explicaré. Entonces, no vamos a leer toda la página, pero bastante de la página 155 y luego un poco de la página 156. Dice, unas cuantas semanas después del regreso del emperador de su, de su gira de tres semanas de los Estados Unidos, de el USSR, es decir, rusa, de Turquía y del Sudán, él se, se despidió de nuevo, o se fue de nuevo hacia Norteamérica, en lo que él describió como un, un viaje privado. Dice, en abril 23, 1967, después de un breve, como, a ver, un breve, una breve escala, dice, en Bermuda, Jali Selassie y el partido, o el grupo de 24, voló en el, en el, en el, en el aero, en el aero, aerofuerza 1, LBG. Dice, el jet privado del presidente, directamente hacia Los Ángeles. Sobre su aterrizaje en Los Ángeles, en el aeropuerto internacional, él fue entregado con las llaves de la ciudad por el, por el, mayor, ¿cómo se dice mayor? Por el, y se nos olvida, por el, ¿quién? A ver. Por el, por el. Por el alcalde. Recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde. Dice aquí, Sam Yorty. Dice, durante una visita de tres días en California, Jali Selassie navegó alrededor de Los Ángeles, en Long Beach, en las costas de Long Beach, en los puertos de Long Beach, en un lujoso yacht corporativo, llamado Argo, creo, A-R-G-O. inspeccionó, eh, fuera de, de la costa, operaciones de, a ver, de, perforación. Operaciones de perforación en Long Beach. Y disfrutó el reino mágico de Disneylandia, donde él saludó manos con Mickey Mouse. Él fue el, el, el presentador, o el, el hablador del día de la carta, en, en el, en el pavilión Pauli de la UCLA, es la Universidad de California, Los Ángeles. Dice aquí, cuando el, a ver, Chancellor, cuando el, el cancillor, creo que se dice, el canciller, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuando el canciller Franklin D. Murphy confirió un doctorado, doctorado, honorario de leyes, un honorario, doctor, doctor, a ver, a ver, cuando el canciller Franklin D. Murphy confirió un honorario, a una licenciatura honoraria de doctor de leyes a su majestad imperial. Dice, la imagen en movimiento, el amante de las imágenes en movimiento, es decir, películas, pues, dice, estaba muy agradecido, muy satisfecho de que uno de los, de los otros cinco recipientes de licenciaturas honorarias fue el director de películas George Cocour, quien había ganado un, un, un premio Academia en 1964 por su trabajo en My Fair Lady. El emperador dio alabanza, The Emperor's Praise of the King, el, las alabanzas del emperador sobre el sistema de California de más alta educación trajo a su audiencia de cuatro mil personas a sus pies, a sus pies por cuatro, por ovaciones de pie, por cuatro, durante cuatro ovaciones de pie en la Universidad de California, Los Ángeles. Bueno, lo leí corrido, dice, las alabanzas del emperador del sistema de alta educación en California trajo a la audiencia de cuatro mil sobre sus pies en cuatro ovaciones de pie. Esto es en relación a, o sea, en el contexto de que, pues, dio presentación y los cuatro, los cuatro mil que eran por audiencia, pues, se pusieron de pie y le dieron, pues, ese, ese honor, pues, el cual brotó de las palabras de su majestad sin duda. Entonces continúa diciendo, La Universidad de California, Los Ángeles, fue un lugar apropiado para el honor de Jali Selassie, para honrar o dar honor a Jali Selassie. Casi mil Peace Corps, volunteers, voluntarios del Peace Corps, habían entrenado allí para su servicio en Etiopía y en otros países. Y su escuela de ley tenía un programa cooperativo con la Universidad de California, de Jali Selassie I. Jali Selassie I presentó a la Universidad de California, Los Ángeles, a la librería, con un antiguo, un antiguo manuscrito iluminado, escrito en el que es sobre pergamino durante su visita. El profesor de la universidad, el profesor de lenguas semétricas de la universidad, el doctor Wolf Leslaw, el quien, one of the few people in the country, uno de los, de los pocos, una de las pocas personas en el país que, que podía leer el manuscrito. A ver, dice, would have been one of the, oh, que el doctor Wolf Leslaw, de profesor de lenguas semétricas de la universidad, el doctor Wolf Leslaw, era uno de los pocos, quien, pocos, en el país que había podido, que pudiera haber leído el manuscrito. Dice, en este día, en su último día en el estado dorado, en el estado de oro, el emperador voló en un jet militar a Palm Springs, a visitar en breve el presidente Eisenhower, en el aeropuerto. Continúa diciendo, él se partió, o se despidió, o se fue, por avión, a Vancouver, British Columbia. Es decir, esto está en Canadá. en abril 26, 1967, para empezar una visita estatal a Canadá. La primera de tales visitas, brotando de la celebración del sentinel, del sentinel, sentinela, del año 100 de Canadá. En otras palabras, el partido real, hizo su camino a través de Canadá, desde el occidente al oriente, en tres, en tres, ferrocarriles, norteños canadenses, y carros de negocios, algo así. Pasando a través de British Columbia, pasando a través del escenario de British Columbia, las, las piedras de Canadá, las piedras canadenses, y los, ¿cómo se dice? Prairies, y la pradera, en la pradera, de las provincias de Alberta, Saskatchewan, y Manitoba, en su camino hacia Ontario, y Quebec. El emperador entró a Canadá, en Vancouver, y voló, hacia Victoria, British Columbia. Dice, su aterrizaje, fue, y aquí es donde, donde pues se conecta con, con el tema que también es de mucha importancia, porque acabamos de hacer un, bueno, un video, dos videos, dos partes, en donde leímos lo que teníamos disponible leer, lo cual se encuentra en el libro, El emperador, escrito por, Ricegard, Kapuscinski. Ahora, pongan mucha atención, lo que, lo que dice aquí, este escritor, porque, es muy importante, continúa diciendo, que, vemos aquí, vemos aquí, en su, en su aterrizaje, su aterrizaje, fue, eclipsado, o fue, escalonado, o sea, que le ganó, que le ganó, o sea, el aterrizaje, su, su, su recepción, toda la atención, o sea, se la quitó, se la ganó, el, su mascota, el perro Lulú, quien, turned out to be, el quien surgió, o resultó ser, la estrella, de los medios de comunicación, del, del sequío, del sequito real, etíope, a través de, durante, su estancia en Canadá, Lulú, atacó, después de, desbordar el avión, se adelantó, de Haile Selassie, y cuando aterrizaron, en victoria, y jugó, eh, anillo, alrededor de los pies, y es que, esto se, se oye raro, pero, Ring Around the Roses, es un juego, creo, para niños, aquí en los Estados Unidos, y entonces, el, el escritor, pues, intenta hacer una conexión con eso, pero, debes de decir, Rosie, dice, Ring Around the Legs, en otras palabras, girar alrededor de, de las piernas, de los, de los agentes del servicio secreto de los Estados Unidos, y la policía canadense, dice, por ley, y esto es en relación a Canadá, por ley, cualquier perro de África, que aterriza en Canadá, es requerido ser, cuarentado, por tres meses, los oficiales canadenses, aparentemente, le dieron a Lulu, inmunidad diplomática, o al menos, se, voltearon la cara, o, pretendieron no ver, o voltearon hacia otra dirección, cuando, el, el canino, ¿cómo se dice? el, el canino, sí, cuando, el canino, de su majestad imperial, se le resbaló, y, y se escapó, y pasó a través de, de la aduana, y empezó a divertirse, a través del país, o a, otra palabra, a ver, a ver, eh, empezó a, ¿cómo se dice? eh, a divertirse, a juguetear, a través del país, ahora, continúa diciendo, Lulu, un perro, café, identificado, en la prensa, como un chihuahua, al, aunque el emperador, dijo que no lo es, el emperador, Jalice, el hace primero, dice, dijo que, pues, no era un chihuahua, que era su, su constante compañero, él era, he was the emperor, he was to receive, él había de recibir, una mala reputación, por parte del, del periodista, polaco, Reis, Reisart, Kapuscinski, quien en su, biografía fantasiosa, o su biografía de fantasía, el emperador, hizo un, un clamo, una declaración, indocumentada, que Lulu, había sido entrenado, para regar, los zapatos, en el palacio jubileo, de los visitores, o los visitantes, que no le gustan, que no le caían bien, a Jalice, el hace primero, o que no le parecían, o que no, eran, o sea, algo así, que no les gustaba, que no le, que no los, que no le caían bien, a Jalice, el hace primero, continúa diciendo, Lulu, si, si, navegó, o viajó, a Irán, o a la celebración, de, de, dos mil y quinientos años, de Irán, de, el imperio persio, en Persepolis, en 1971, mientras tanto, o de cualquier forma, donde él, de nuevo, había de ser, la, el centro de atención, porque, por razón de una, un collar, con diamantes, el cual, él, pues, tenía, en su cuello, en medio, entre medio, de los ricos, y famosos, ahora, con eso, finaliza, pues, lo que deseábamos comunicar, pero, lo importante es aquí, es que, este autor, reconoce el hecho, que, pues, el, que Lulu, el perro, el, el compañero, compañero constante, de Jalice, el hace primero, no cualquier chihuahua, que recibió, pues, una, mala reputación, por parte de, por razón, de lo que escribió, el periodista polaco, Reisard Kapuscinski, lo importante aquí, es que dice, en su fantasía, de biografía, en su biografía, fantasiosa, el emperador, donde hizo, clamos o declaraciones, no documentadas, de que, el perro Lulu, había sido entrenado, para, regar los zapatos, de, en el palacio jubileo, de los visitantes, que no le caían bien, a Jalice, Jalice, la, el emperador, ahora, esto es de, mucha, mucha importancia, porque, si dice algo, por ese sentido, ese, libro, el emperador, ahora, lo bueno, o sea, ese, PDF, nos dimos cuenta, que no está completo, pero, sin embargo, lo leímos, porque, es documentación, y es, en relación, a su majestad, imperial, Jalice, la, si primero, y aunque, es difícil, de recibir, y es, pues, es fantasioso, en su naturaleza, no deja de ser, pues, información, y documentación, y no tenemos miedo, y no tenemos por qué, ocultarla, y, si la tenemos, pues, a nuestro alcance, pues, es necesario, comunicarla, para que se sepa, lo, lo, la bendición, que, que podemos, a ver, que podemos, comunicar, respecto a eso, es que nosotros, hicimos, pues, una declaración, antes de las lecturas, en la primera, y la segunda parte, donde, hablamos acerca, de, cómo, cómo confrontar, pues, un libro, el emperador, tan, o sea, tan, en muchas formas, negativo, se podría decir, pero, cuando maduramos, entendemos que, incluso, las cosas negativas, que se, pueden, interpretar, de tal manera, uno, puede encontrar, la, el beneficio, y la positividad, dentro de, incluso, las cosas, que parecen ser, al, a la vista, superficial, algo, malo, pero, gracias a ya, y, de hecho, estamos en, la lectura semanal, Rastafari, número, 50, y, acabamos de, a ver, estamos, ahorita, en la de, Kitabó, la que, pasó antes, era, Kitetze, y, antes de esa, creo que era, Shoftin, pero, en una de esas, se habla del profeta, y, entonces, el quien, habla palabra, y no llega a pasar, pues, es falso, pero, vean aquí, prefacio, de la autobiografía, de su majestad imperial, Jalislase I, Mi vida, el progreso a Etiopia, volumen 1, una casa construida, sobre granito, ni, y fuertes fundaciones, ni siquiera, las, el, como se, y ya se me olvidó, las lluvias, estas palabras, no, no las sé, traducir, para serles, sinceros, donde dejé, la información, para encontrarla, a ver, no sé, si vaya a poder, quisiera traducirlo, un poco más, con precisión, y no me acuerdo, ni siquiera, donde, dejé, esa información, así es que, pues, creo, que lo mejor, es lo más, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pues la verdad, no me acuerdo, donde, pude ver, aquí está, dice, una casa construida, en granito, y fuertes fundaciones, ni siquiera, la, el ataque violento, de lluvias, y torrencial, y fuertes vientos, podrá, ser capaz, de traer abajo, o derribar, de hecho, creo que dice, una casa construida, sobre granito, y fuertes fundaciones, ni siquiera, el ataque, de, de, violentas lluvias, eh, no, no, ya me acuerdo, una casa construida, sobre granito, y fuertes fundaciones, ni siquiera, el ataque, de, de, de fuertes lluvias, creo, y violentos, torrenciales, o lluvia torrencial, fuertes vientos, y fuertes vientos, podrán, ser capaces, de traerla abajo, o torrente, efusivo, fuertes vientos, torrentes efusivos, ah, ataque, ataque, de, lluvia violenta, y torrencial, fuertes vientos, no podrá traer, ser capaz, de traerla abajo, o derribarla, alguna gente, ha escrito, la historia de mi vida, representando como verdad, lo que, lo que de hecho, derriba, de ignorancia, error, o envidia, pero, ellos no pueden sacudir, si sacudir la verdad, o mover la verdad, de su lugar, aunque, ellos, intenten hacer que otros, lo crean, ahora, aquí hay una nota, y la nota dice, acá abajo, y la nota es, pues, es un anotado, que, agrega el, el señor Edward Ullendorf, dice, no estoy seguro, no estoy claro, no estoy en claridad, a cual trabajo, disponible, en 1936, 37, el emperador, tenía en mente, se debe de traer a memoria, o reconocer, notar, que, en ese tiempo, del escribir, 36 años, antes de que este libro, apareciera, en la prensa, o imprenta, en Amárico, el emperador, solamente, tenía, era de 44, años de edad, en otras palabras, su majestad imperial, ya nos advirtió, de esta gente, que escribe, que escriben, historias de, su vida, representando, como verdad, lo que, de hecho, derriba, de la ignorancia, error o envidia, pero ellos, como, Rijsgard, Rijsard, Kapuscinski, no pueden, mover la verdad, de su lugar, aunque ellos, intenten hacer, que otros, lo crean, entonces, pero, lo notable, era que, el autor, del libro ese, León de Judá, en el Nuevo Mundo, pues, se dio cuenta, o testifica, que, pues, el, 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 escritor, o el periodista, polaco, Rijsard, Kapuscinski, escribe, una biografía, fantasiosa, en donde, le da mala reputación, al querido, Lulu, el, compañero, constante, de Jalic, Zelazi, primero, entonces, el mismo, quien, le ganó, toda la atención, y era la estrella del show, en la estancia, en su visita estatal, a Canadá, y otra vez, igual, en su visita, a Irán, a la celebración, de 2,500 años, del imperio persio, en Persepolis, entonces, con esto, pausamos, damos gracias a todos, por acompañarnos, Shalom.